Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que te... ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina